Después de una investigación de más de un año, el SAT incluyó en su lista definitiva de empresas fantasma a Benefac S.A. de C.U.V., la cual dio servicios a Morena para la impresión del periódico Regeneración, que fue fundado y dirigido por el actual vocero de la presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad localizó en Oaxaca a la supuesta dueña de Benefac, empresa que factura al año más de 70 millones de pesos y que también ha sido proveedora de gobiernos de Tlaxcala, Puebla, Tabasco y Quintana Roo, y constató que se trata de una prestanombres, una mujer de bajos recursos. De esta empresa nunca he escuchado ese nombre. Ella vive en una casa de láminas y cartón que antes de la pandemia trabajaba vendiendo dulces afuera de una escuela en Teotitlán, Oaxaca. Se me hace raro todo esto, no es que me digan ustedes que yo soy como la única... El SAT había iniciado en 2018 una investigación en torno a Benefac por las sospechas de que los comprobantes fiscales emitidos desde 2016 correspondían a operaciones comerciales inexistentes. El SAT requirió al IMSS y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que hicieran un rastreo de trabajadores, bienes inmuebles o vehículos inscritos por Benefac. Y todas las dependencias reportaron que no había rastros de esa empresa. Para Canal 6, Mariel Figueroa.